Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva radio en el canal señores Este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y pinta a estar buenísimo, interesante señores Vamos a darle por aquí, empezar, vemos a una chica ahí con una severa arma, un severo revólver Llamado Shotgirl, show me in the zombie, vamos a ver por acá Vale, aquí está, uff, vale, vale, es automático, no estoy haciendo nada eh Simplemente yo creo que es escoger para que lado disparar, claro que si Ah no, no, sí, vale, sí me puedo mover eh, sí me puedo mover, venga, venga, corre, corre para acá Hacia atrás, hacia atrás, gráficamente se ve bastante bien, a ver, seleccionamos un ítem, dice, no sé, esto Vamos a darle por acá, pasamos acá, bien Bueno, puedo moverme de un lado hacia otro, simplemente eh Por el lado de acá puedo irme ahora, perfecto, ahora para el lado de acá, uy dios Para el lado de acá quitemos esto, bien Vamos para acá Nos movemos, nos movemos, queda simplemente esta, ahí está el nivel 2 Ojo, ojo, ojo por este lado, que estos tipos están bastante fuertes Necesito quitarlos de un solo, rápido, rápido, y ahora para acá Bueno, bueno, lo bueno es que podemos irnos de espaldas también y les vamos disparando, ¿no? Entonces, el ataque es automático y ya está automáticamente disparando, simplemente nosotros la movemos de un lado hacia otro Vamos a tomar esto por acá Disparale a este, perfecto, ahora esta de acá, muy bien Ahora acá, cuidado Dios, 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 recarga, 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 recarga Me voy a pasar para el lado de acá, no me dejan pasar Esta señora, esta señora, por favor quítese Eso es, ahora me voy a hacer tal disparándole a estos Bueno, está chévere, está divertido porque a medida que vamos avanzando se van poniendo más difícil las cosas ¿Y quién es esta? Mmm, una nueva amiga Vale, nos hacía falta, muchísimas gracias Uf, qué bueno, eh Qué bueno eso porque me imagino que cada vez van a ser más zombies Vámonos por el lado de acá, cuidado que se tienen una motosierra Le pegamos ahí, le pegamos a ese también Vamos, vamos, vamos Bien La otra ya tiene una cara como de aburrida, ¿no? A ver, me llevo esta granada Uf, ah, vale, perfecto Y hoy, ¿qué pasa con mi amiga? Disparales eso, 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 eso Entonces, movámonos para acá, movámonos para acá Ahora disparemos hacia atrás Vale, perfecto Lo bueno es que la podemos poner para un lado y ya sigue disparando, ¿no? Por ejemplo, aquí a este Es que necesitamos que por detrás, por ejemplo, no tengamos a nadie que nos ataque Entonces, ataquemos solamente de un lado A esta señora de aquí, me van a matar Me han matado Me han matado y como no estamos conectados a internet Pues no podemos revivirla Vale, listo Entonces, se puede conectar para de pronto revivirla nuevamente ahí Pero bueno, hemos avanzado bien Y seguro ahora en el menú, claro que sí En el menú tenemos, a ver, status por acá Eh, obtenemos esto Subimos esto Subimos esto Muy bien Hemos subido el ataque y otras cositas Este es el capítulo número uno Lo seleccionamos Vamos a la batalla nuevamente Está bueno, es un jueguito Que ya vamos perfilándonos como tiene que ser A medida que vamos avanzando Mejorando también las armas y todo Para poder hacerle más ataque a los enemigos Y está divertido Gráficamente se ve bastante bien Estamos hasta acá Vale, muy bien Ok, tenemos esta grande por el lado de acá Quitemos a esta para quedarme libre Que no tenga nadie por detrás Muy bien Oh, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás, niña Eso es Es como una chica que iba a la escuela, ¿no? Si ustedes la ven ahí con su bolsito y todo Vamos a tomar esto de exclusivo Uf, claro, claro Hace más daño Este está buenísimo, este Este está buenísimo Me voy hacia atrás Me voy hacia atrás Recarga Bien A ver, ¿qué podemos escoger? Esto Como una especie de escudo Muy bien Bueno, nos han dado vida ahí, ¿no? Seguimos haciendo bastante daño Tómalo acá Por este lado ahora Por este lado Vamos Bien, está viejita saltarina por acá No tengo más a dónde ir Eso es Eso es Llega la amiga Perfecto Bueno, sí me gustaría que la verdad se guarde el progreso Porque pareciera que después de que perdí No se había guardado el progreso Nos ha tocado volver a empezar, al parecer Bueno, vamos a escoger aquí Esto Ah, wow Wow, por ambos lados Mira, este está buenísimo Boom Muy bien, muy bien Recarga Por acá, por acá Para lado y lado Para lado y lado Disparamos Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Por favor, que nos van a coger aquí Dios mío No, 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 no Por favor Ay, no puede ser No me podía correr hacia ningún lado, eh No me podía ir hacia ningún lado Vamos a esperar aquí Que termine Y cerramos acá Vale Eh Vamos a ver Tenemos para mejorar El nivel 1 Tenemos todo esto Nivel 0 Vamos a poner esto a nivel 1 Esto a nivel 1 A nivel 1 Vamos mejorando cositas a nivel 1 Que tenemos varias opciones Aquí en el arma Eh Esta Vale, tenemos que hacer Algo, otras cosas Para poderla tener Vamos otra vez Pero sí me gustaría Que el progreso se guarde Porque pareciera Que siempre nos toca Volver desde el primer nivel Entonces me gustaría Que el progreso se guardara Para tener la posibilidad De ir avanzando, ¿no? Aunque si nos fijamos En el menú Decía Carpeta no sé qué Capítulo número 1 Capítulo número 2 Esta señora Es la que siempre Nos ha hecho Devolvernos otra vez Por acá Muy bien, muy bien Ahí viene la señora Con su cuchillísimo Otra vez Vale, falta Falta unito Por el lado de acá Me dicen ¿Quién falta? Bien Vamos a tener oportunidad ¿Qué podemos escoger? Esto Que no lo hemos escogido Ah, como una Bueno Hay que conocernos bien Las habilidades Que nos dan Para Uy, 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 uy Hay que conocer bien Las habilidades Que nos dan Para saber Cuál debemos escoger ¿No? Mira He estado probando De todas Voy a escoger esta Uf Bien Vale, muévete 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 No, me van a matar aquí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Casi Si pasamos esto Uf Casi muero A ver, por favor Aquí sí necesito Que me den vida Una nueva compañera Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Ahora por este lado Corramos hacia atrás Pero ya también Le han hecho Bastante daño A la tipa esta Aquí no puedo Necesitamos ver un video O algo así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Aquí está Ahora por el lado de acá Disparamos, disparamos Disparamos Perfecto Nivel 4 Aquí creo que es el nivel Donde nos estábamos quedando Ojo con esta señora Vamos Disparale Eso es Ahora por acá Bien 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 Creo que si no estoy mal Aquí es donde la señora Esta siempre nos ganaba Ahora la tenemos ya Bueno Pasamos ese nivel Y voy a coger la vida Pero no me ha dejado Si, si, se ha mejorado Se ha mejorado Se ha mejorado Se ha mejorado Vamos por un solo lado Corre, 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 corre Por favor Oh, no Me van a matar aquí otra vez No puede ser Definitivamente hay que volver siempre Que hayamos mejorado Porque es un poquito complicado Pensarlas aquí Logramos avanzar un poquito más Bueno Vale Volvemos acá Y puedo mejorar Entonces ahora Al nivel 2 el arma Al nivel 2 el escudo Al nivel 2 esto Vale Porque tenemos la vida El ataque Y en la defensa Entonces aquí nosotros Tenemos que estar volviendo Equipándolo mejor Y volviendo nuevamente A la acción Bueno Ahora si se los van a ver Conmigo nuevamente Le esperamos a este Este por el lado de acá Esta señora Es uno de los zombies más fuertes Sin duda alguna ¿No? Por este lado Oh Esta niña Esta niña Bien En estos niveles Que se supone Que son los más fáciles No tengo que dejarme Quitar nada de vida Vale A ver que me puedo llevar Manual de batalla Dice Eso es como aleatorio Lo que nos pueden dar ¿No? Necesito Para acá Vamos Uy mira Mira como me están Haciendo de daño Me dejaron ahí Bastante herida Bastante herido Venga voy a llevarme la vida Sin duda alguna Porque si no Sería complicadísimo Continuar Vamos 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 Avanza Avanza Por favor Avanza Me quedé ahí Me quedé encerrado Me quedé encerrado No 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 Bien Uy dios Se atras Se atras Casi me matan Un poquito más Y me vuelve Nada Bueno Venga Puedo mejorar otra vez Una nueva amiga Uy Con una severa arma Ahora Por acá Por favor Estos dos Siempre Esta parejita Del millón Por aquí Muere ese Recarga Vamos Por acá Dispara Pero ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara la otra? Me van a matar Me van a matar ¿Por qué no dispara? No disparó la otra Se quedó ahí Simplemente Viendo mis reídas Simplemente Bueno Vamos a esperar aquí Mira No requiere conexión Para poder jugar Pero podemos conectarnos Para poder de pronto Devolver ahí Como un checkpoint Volver nuevamente ahí Porque ahí nos da la opción O para ganar también Recompensas Por cinco Dice ¿No? Mejoremos A nivel dos Cada Cada ítem Que tenemos Me doy cuenta Que en cada nivel Tenemos la posibilidad Siempre que volvemos aquí Mejorar tres Vamos a hacer La última batalla Hasta donde podamos llegar Pero ya sabemos Básicamente chicos Que es un jueguito Que hay que dedicarle tiempo Volver a jugar nuevamente aquí Para volver a mejorar Las armas Y con ello Y con ello volver Y superar los niveles Por lo menos El capítulo número uno Que ha estado un poco complejo Pero es que la verdad Las opciones son Son Que tenemos que hacer eso En cada nivel Vamos Vamos Esta habilidad Está buenísima La disparar Para ambos lados Tómalo Ahí está Ahora por el lado Y lado Por el lado Y lado Vamos Vamos Todo Por el lado de acá Para disparar 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 Bien A ver si me llevo Una buena habilidad Esta Como un escudo Es escudo Hay que tener en cuenta Bien las habilidades Que se escogen Para no tener Problemas Y poder pasar los niveles Por ese lado Esta señora Salta Y no me gusta Me gusta esta señora Que salta Es toda divertida Bueno ¿Quién llega? Al diferente Bueno Una nueva arma Yo lo que no entiendo Es por qué solamente Dispara una vez Mira No vuelve a disparar más O sea ¿Cómo hago para que dispare otra vez? Ah Ok Se demoró un poquito Pero dispara Lleguémonos este Rodar de ataque ahí Bien Perfecto Perfecto Por favor Ayúdame a disparar Por cualquier lado Pero dispara Por favor Por cualquier lado Pero dispara Y ahora si te estás demorando En disparar Eso es Eso es Uy Faltaban más todavía Faltaban más todavía Faltaban más todavía Oh Esta señora Esta señora Esta señora Por el lado izquierdo La tenemos Por el lado izquierdo Le pegamos a esta Ahí está Por el lado de acá Ahora Bueno Bueno Mi amiga No quiere disparar Ya Se demora muchísimo En disparar Eh Vida 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 En abundancia Vida 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 Quiero Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Déjeme pasar Señora Por favor Déjeme pasar Uf Eso es Es que cuando los zombies Ya se cogen por lado y lado Uy el boss Hemos llegado finalmente al boss Pero creo que Ah esa grandota Esa grandota Tiene que ser ¿No? Por el lado de acá Por el lado de acá Corre 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 No 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 Por favor No No Dios mío Bueno chicos Pues venga Vamos a dejar de momento El arroyo por aquí Juego chévere Juego divertido Interesante Que requiere tiempo Para volver nuevamente a enfrentarse Sabemos que en cada nivel Cuando volvemos al menú Nuevamente tenemos la posibilidad De ir mejorando Las cualidades del personaje En este caso Por ejemplo Vamos a mejorar este Por ejemplo A nivel 3 A nivel 3 A nivel 3 Y a medida que vamos haciendo eso Tener la posibilidad de volver a atacar Y ir avanzando Ya por lo menos llegamos al nivel del boss Así que eso se pone cada vez mejor Como siempre Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao chao